Buenas tardes Dígame Cabrera, ¿cómo puede ser para comunicarme con la unidad 48? 48 Esperen un momentito El 48 pidió una licencia Aquí en la piquera porque dice que había Había agarrado un curso de Algo de aire acondicionado Entonces no tenía tiempo Para trabajar en el aire acondicionado Y vine a trabajar acá dos horas Yo pensé que estaba enfermo Yo pensé que estaba enfermo Él dijo que estaba enfermo No, yo pensé que estaba enfermo No, 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 porque no, 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 eso no me dijo él Yo le llamaba al celular y todo y no me quiere contestar Pero que eso iba a demorar tres o cuatro meses Entonces después volvía de nuevo a tomar ritmo Yo pensé que me estaba chifiando porque él la otra vez me llevó ¿Cómo? Y bueno, me gustó la forma de ser de él y todo, hablamos y todo Pero yo pensé que me estaba chifiando No la cogieron, ¿eh? Él es bien sinvergüenza Oye, ¿y el 40? El 40 no está trabajando ahora mismo Ay, ya la vida, ¿y cuándo lo localizó a él? Bueno, esto, llámoslo más tarde para decir que él está trabajando ¿Cómo a qué hora? Como a las 5 a 6 ¿De la tarde? Ajá ¿Tú qué número eres? El 11 No ¿Tú eres el 11? Ajá Ah, yo un día voy a pedir el 11 para conocerte Ah, abuelo Ay, hombre Está bien, gracias Ok Buenas Aló Dígame Oven, la unidad 40 ¿40? ¿Cómo se llama? Ay, no me sé el nombre Es que ese señor ya no tiene radio Él es así de esos conductores que andan, ¿cómo le llaman esos ruleteros? Sí, ahorita mismo está así Ay, pero es que la otra vez él me llevó, él es de esa piquera y me dio que era el 40 Ya le entregó el radio, él no tiene radio Yo creo que él me estaba chifeando a esa hora, ¿no? Es decir ¿Cómo se llama él? No sé Es que él me llevó la otra vez Yo salí de la farmacia y él me llevó a la casa y entonces yo le dije que cuando necesitaba taxi lo iba a llamar, ¿no? Ahora tú me dices que él no tiene radio, ¿desde cuándo? Uy, ya tiene tiempo Ya la vida ¿Y el 48? 48, aquí no tengo esa unidad Te equivocaste Ah, no, ese es de otra piquera, el 42, es el 22 No sé Tampoco ¿Qué número tienes ahí? 20, 21 El 21, ese es el 21, ese es amigo mío ¿Cómo hago para localizarlo? 21 ¿De qué color tiene el carro? Ay, mi amor, tú me vas a interrogar a mí Pero es que yo no puedo así Pues yo soy cliente No, pero dependiendo, ¿no? Pero es que el 21 también me ha llevado varias veces Sí Y él me dijo también, me dijo cualquier cosa tú pijamas, pero yo pregunto eres por el 40, pero ese viejo ahora que se quitó el radio Pero es un viejo, ¿no? El 40 no es viejo Bueno, pues ese tipo, ese pelado es como medio, medio estúpido Ay, no Oígame Y entonces, el 21 Sí, él anda por ahí Ay, pónmelo Pero aquí no está ¿Pero qué le pasó a esa tipa? Ah, por... Está en la radio, está ruleteando ¿Y no lo puedes llamar? Sí, por radio se lo puedo llamar Ah, bueno, llámalo ¿Qué le digo? Dígale que Efraín lo está esperando Ay, anda Efraín ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? No sabe quién es Ay, por ahí sí le jodió eso Eso que tú dices Z2, ¿qué significa? Hombre No Debe ser por eso que él no reconoce Él sabe quién soy yo Está sentido ¿No tienes otro Z de esos que le digas qué es? ¿Cómo así? No lo entiendo Z69, algo así Amigo Amigo No Hay Z69 no hay Pero es para que él sepa ¿Cómo? Ah, ya entendí el mensaje Claro, oye Ay, disculpa Acóítela, acóítela, acóítela Dile que es un Z69 Para que tú veas que de una vez, ¿sabes? Efraín El 21 El 25 El medio Z2 Échame eso para atrás, repíteme esa vaina, papá, eh El 25 El medio Z2 No sabe quién es Él es bien antipático ¿A dónde él te puede llamar? ¿Y tú le dijiste medio Z2? ¿Cómo así, blog? ¿Eso qué quiere decir? Bueno Porque Z2 quiere decir hombre, ¿verdad? Ajá Entonces medio Z2 quiere decir qué Yo no sé Tú eres bien lisa y atrevida Pero tú eres inteligente ¿Pero qué tú quieres que yo diga? No, tal Z69 Pero es que tienes Z69 No está Ah, pero no No existe Pero no te pongas brava, oye No, pero ¿cómo tú me vas a decir que yo soy bien inteligente? ¿Cómo así? Porque es que me gustó tu estilo Tú no, tú cómo me vas a hablar así Es que me gustó tu estilo Eso es decir que medio Z2 ¿Tú cómo te llamas? Ay, hola Yo, bueno, cuando ya me voy a preguntar por ti Para que me comuniques con el 21 ese estúpido Pero él bien sabe que soy yo Efraín Dile, cuando él llegue ahí Que me llame Horrible Tú tienes un número Él tiene mi celular Ay, shush Sí Sí Y tú le dices el Z2 ¿Cómo es qué? El medio Z2 Medio Z2 Efraín lo llamó, dile Ey, que el pasete más loco A ver Está bien, chao, mamá Ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Gracias.